Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Mil historias contar, con un beso volar, ver tu cojo brillar Ven conmigo, me llamo en la sierra Bajo un cielo brillante, voy tejiendo un sueño Quiero despegar, con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Mil historias contar, con un beso volar, ver tu cojo brillar Ven conmigo, me llamo en la sierra Bajo un destino, 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 me llamo en la sierra